Hola, buenas tardes. Bienvenidos un jueves más a los RECIS de cirugía. Muchísimas gracias a todos por compartir esta tarde con nosotros los próximos minutos. Bueno, yo me sumo a la bienvenida del doctor Ramos. Gracias por estar aquí con nosotros otro jueves. No os olvidéis que esto sigue rulando y tirando adelante gracias a vosotros y a toda vuestra colaboración. Como ya ha salido el mail adelante y ahora os lo recuerdo. Hoy hablaremos de urología. Es una parte de nuestra formación como cirujanos que normalmente la hacemos dentro de los dos, tres primeros años de la residencia en los hospitales. Y en algunos hospitales durante nuestra vida como cirujanos y especialistas tenemos que seguir haciendo frente a algunos temas de urología, ya sea en las guardias, ya sea en quirófano porque nuestra especialidad tiene en algún momento alguna cirugía relacionada con ellos. Podemos hacer cirugías conjuntas como tuvimos esta semana en nuestro hospital. Así que viene bien repasar unos conceptos sobre el tema. Hoy teníamos como moderador de la sesión y representante de la sección de cirugía de urgencias de la Asociación Española de Cirujanos al doctor Salvador Navarro Soto. Tengo que haceros llegar sus excusas porque por un tema de gestión en el hospital no puede acompañarnos. Así que yo estaré al lado de los residentes para hacer la moderación. Contamos con la Estefanía Sánchez, que es residente de primer año del Hospital Universitario de Getafe, y con el Alex Osorio, que es R3 en mi hospital, en la Fundación Altaya, y ellos son los que van a ser de moderadores de la sesión y serán los resis de cirugía hoy. Hoy no tenemos un residente de cirugía ponente porque hemos pensado que sería mejor que un urólogo nos hable de esto y hemos pensado que hay quien mejor que un urólogo joven, amigo, y es el Víctor Parejo Cortés, que es cirujano adjunto de urología en el Hospital Universitario Josep Toretta de Girona, que para mí es una alegría poder contar con el OEL, que lo tuve de residente y ahora pues mira, lo tengo de maestro. Esto viene muy bien. Y como experto tenemos al doctor Naim Hanawi Haidi, él es adjunto de urología y tutor de residentes en el Hospital Universitario Partaulí de Sabadell y presidente de la Asociación Catalana de Urólogos de Comarcas. Él irá comentando poco a poco los temas que nos vaya presentando el Víctor y al final nos hablará un pelín sobre cómo nos evalúan los urologos cuando vamos a hacer las rotaciones de residentes en su servicio. Y yo sin más le dejo la palestra al Víctor. Bueno, muchas gracias Carlos, gracias por la presentación. Muchísimas gracias por organizar esta plataforma. Es para mí un honor participar aquí, daros las gracias por esta iniciativa a la Asociación Española de Cirujanos y a Altaya por esta iniciativa tan creativa y hoy en día tan habitual como son los webinars. Yo trataré de daros luces sobre el tema, intentaré no extenderme mucho, aunque la presentación en urología puede ser muy largo, pero intentaré sobre todo los conceptos que para un residente de cirugía pueden ser útiles para vuestras guardias, especialmente cuando no hay un urologo. Para eso está, ¿no? Entonces voy a compartir la pantalla, a ver si lo podéis ver todos bien y empezaremos la presentación. Bueno, bienvenido a Naim Hanaui, que creo que se ha conectado ahora, que no había podido ver. Compañero y maestro que estuve el placer de ser su residente en Taulí, donde también hice mi rotación como cirujano general, así que ahora es un placer poder ayudaros con esto. Bueno, la urología muchas veces es vista como esto para muchos residentes o para gente que no se dedica a la medicina. Un urólogo que solo piensa en el aparato genital, en meter el dedo en el culo, un urólogo urologa y flechas a modo de sondas, ¿no? Parece que en el hospital vamos todo el mundo como si fueran Robin Hood, pero la realidad es que la urología no es esto, aunque se parecería un poco a cuando uno habla de que somos fontaneros. Yo hablo de fontanero desde el punto de vista positivo en el sentido que la urología hay que entenderla fácil. Cuando uno es cirujano somos también un perfil de gente en que entendernos las cosas por lógica, intentamos hacerlo fácil y es como hay que pensar en urología también es. Un depósito y unas cañerías en general que hay que tratar de entender qué está pasando. Pero la urología es mucho más que eso y es que hoy en día la urología es muy completa porque podemos abordar desde patología endorológica mediante energía láser, patología litiásica, patología donde también tratamos tumores, patología oncológica, usamos técnicas endoscópicas como puede ser el uteroscopio flexible para tratamiento de litiásis, cirugía robótica, cirugía laparoscópica. También con los cirujanos tenemos un terreno compartido como muchos más de los que veréis que es en la configuración de la anastomosis para el Bricker. También hacemos interpretación de imagen por resonancia en las biopsias por fusión, es decir, es una especialidad muy compleja, muy completa y que tiene muchos abordajes que muchos de ellos son compartidos con cirugía. Yo he dividido la charla básicamente en tres puntos importantes. Una poco la situación, dónde estamos, dónde nos encontramos, qué mapa anatómico vamos a tratar, un manejo básicamente de las patologías más frecuentes que os vais a encontrar en urgencias que tendréis que resolver y unas conclusiones que al final vamos a sacar entre todos. No puedo empezar esta charla sin nombrar lo que a mí siempre se me ha inculcado desde residente que es el espacio retroperitoneal. Es nuestro espacio por excelencia básicamente porque aquí es donde nos encontramos los uólogos. El espacio retroperitoneal, como el nombre propiamente dice, está en el espacio detrás del peritoneo y ahí tenemos estructuras en común con los cirujanos generales que es importante que conozcáis porque en muchas de las cirugías que vamos nosotros a llevar a cabo podemos tener algún conflicto con alguna estructura digestiva que se encuentra en el retroperitoneo, como puede ser el duodeno. Cuando uno está haciendo un abordaje de una eflectomía derecha, tiene que ir con cuidado que puede lesionar el duodeno. Un cirujano general debe pensar si después de un puesto operatorio y de una eflectomía derecha tiene un problema que le pueda sospechar en que puede tener una perforación duodenal. Aparte de la perforación duodenal, también tenemos el colon ascendente donde ahí también puede haber una lesión. Una lesión muy fatal y poco frecuente hoy en día es la ligadura de la mesentérica superior. Cuando uno está haciendo el abordaje de la eflectomía izquierda, si el ayudante no le ayuda con pericia o no está atento, puede enfocar la cámara de tal forma que puedas confundir la arteria renal izquierda con la mesentérica. Y vosotros mejor que yo sabéis que si ligamos la mesentérica, la tasa de complicaciones y de muerte es altísima. Otra situación importante que también vamos a convivir es con el colon descendente, lo mismo con la eflectomía. Cuando hacemos el abordaje en el Bricker, podemos tener complicaciones también a este nivel con la anastomosis, como luego veremos. Y cuando vamos a operar una prostatectomía radical, muy importante el recto, también para nosotros es un enemigo que tememos mucho cuando abordamos la próstata y podemos tener una perforación rectal. Por tanto, ahí tenemos muchas cosas que tenemos que convivir juntos y por eso nos vamos a llamar bien cirujanes y urólogos. La palabra dolor la pongo aquí de esta forma tan específica porque es muy frecuente cuando en urgencias alguien viene por dolor cólico, que directamente piensen un cólico renal, esto es un cólico, urólogo. No todo dolor cólico va a ser del urólogo, es decir, no todo dolor cólico de características cólicas es por una litiasis. Un dolor cólico también puede ser, como veréis, por una apendicitis, por una diverticulitis, por una torsión ovárica. Hay muchas causas de dolor cólico que hay que hacer el diagnóstico diferencial. Y el dolor en urología no solo es por piedras, puede ser por una prostatitis, por una fractura de pene, aunque no es una causa dolorosa, pero tenéis que conocer que el dolor del escroto agudo, como luego os explicaré, es muy importante que descartéis la torsión testicular porque es una causa urgente de cirugía general, de cirugía de urgencia. ¿Por qué compartimos ese plexo juntos nosotros los cirujanos y los urólogos, ese plexo celíaco que puede dar esa patología parecida al dolor cólico? Pues por eso decía que tenemos que tener en cuenta este diagnóstico diferencial, con la cistitis, apendicitis, no todo dolor cólico va a ser una litiasis. Y el manejo de la litiasis que un cirujano en urgencias no puede menospreciar, y es muy importante porque hoy en día aún veo casos en urgencias donde está un paciente que ha visto cirugía o ha visto medicina, lo ha enfocado el diagnóstico como un dolor cólico de origen renal porque le ha hecho una ecografía, le ha hecho un TAC, una radiografía, y lo que vemos es un paciente con sueros, 1.500, 2.000 mililitros al día, que eso lo que está haciendo es empeorar mucho más. Y como decía del depósito de la cañería, si tú tienes un depósito que está obstruido por una litiasis, lo que no te ha sentido es darle más líquido, darle más agua. Si tú le estás aumentando ese flujo sanguíneo por la arteria ferente, lo que harás es más dolor. Por tanto, muy importante, fácil. Dolor cólico, dieta seca, no beber agua, reducir la ingesta líquida, y dar antiinflamatorios de tipo no esteroideo, que estos van a ser los que van a cerrar esta arteria renal aferente y van a disminuir el dolor en gran cantidad. Si eso no mejora, ya lo trataremos nosotros con mórficos o ya haremos otras cosas. Pero es súper importante, dolor cólico, tratamos sin líquidos y con antiinflamatorios no esteroideo. Cuando un paciente también nos comentan, es que lleva un doble J, es que a este paciente le han colocado un doble J. Pues bien, el doble J no es nada más que dos J, una J arriba en el riñón y un J abajo en la vejiga. ¿Para qué? Pues para que este catéter no caiga. ¿Y cuándo lo vamos a colocar? Pues básicamente en un paciente cuando tenga una obstrucción que no pueda acceder, no podamos controlar el dolor con analgésicos, o bien, eso es muy poco frecuente, pero lo más frecuente es cuando tenemos un paciente séptico, un paciente con una litiasis obstructiva y fiebre, mandatorio derivar esta orina. Hay causas de cirugía, como las restricciones intestinales o las desviaciones urinarias, que pueden ser predisponentes de que un paciente genere litiasis por trastornos de mala absorción, pero esto no creo que sea importante, pero sepáis que algunas de las actuaciones que hacen los cirujanos generales pueden generar litiasis. Y así es como veríamos una colocación de un doble J en una placa simple. Si yo quiero saber si ese paciente de doble J lo tiene bien puesto, le ha caído el doble J, porque a veces es una causa frecuente, le habrá caído el doble J, no estará bien, hacemos una placa simple, con esta placa podemos deducir perfectamente que el cateter está correctamente puesto. Otra forma de derivar la orina, que a veces también se encuentra en urgencias, es una nefrostomía. La nefrostomía, vosotros como cirujanos estáis muy habituados a este tipo de drenajes, porque pacientes con drenajes también de la vesícula biliar o otros tipos de drenajes que usáis, al final le hacen el mismo sistema. En lugar de ser un doble J, aquí es un unijota, pero puede ser otro tipo de drenaje. Al final lo que está haciendo es derivar la orina de un modo que por alguna razón no hemos podido derivar vía endoscópica. Este paciente lleva otro drenaje que hace la misma función que hacía el doble J. Pero de esto lo que quiero remarcar es que yo me encontraba cuando estaba haciendo la residencia y estaba rotando con cirugía general, pacientes que venían con drenajes, esto muy habitualmente lo veo en cirujano, este drenaje de nefrostomía, que lleva un paciente por la causa que sea, pues el paciente viene porque ha dejado de salir líquido por la nefrostomía cuando hacía tiempo que le salía pipí por ahí y decía voy a ir a urgencias. Va a urgencias y ¿qué haría un residente de cirugía? Pues lo primero es comprobar que esté bien colocado. ¿Qué le puede hacer? Una placa simple. Hacemos una placa y vemos que la nefrostomía aparentemente está en su sitio, no parece que esté muy exteriorizada. Otra cosa muy sencilla es comprobar la permeabilidad. Ahora ponemos un poquito de suero, 5 o 10 mililitros de suero, comprobamos que es permeable, perfecto. A lo mejor se ha tapado por un poco de detritus, calcificaciones, cualquier razón, pero si la permeabilidad es correcta, genial. Lo que es muy importante también es insistir en sentido común. Si el paciente ha dejado de salir líquido por la nefrostomía, cuestión de presiones, a lo mejor esa litiasis que tenía obstruyéndole se ha resuelto, la han tratado o la piedra ha descendido y ya no está obstruyendo. Por eso, la orina ya no sale por la nefrostomía, sino que sale por su sitio habitual, que sería descendente a la vejiga. Y eso lo podremos comprobar, luego os explicaré con una pielografía, que es muy sencillo. Y la última cosa que quiero que sepáis de esto, que seguro que muchos ya sabéis, es que la nefrostomía se fija mediante esta curva, este tipo de nefrostomía, este pigtail que lleva este hilo. Este hilo, si yo estiro la nefrostomía, lo que haré es hacerle mucho dolor. Lo que hay que hacer es desenroscar mediante esta pestañita, que es una especie de anilla, desenroscar la nefrostomía. De esta forma, el hilo descenderá, quitará tensión y puede tirar la nefrostomía de forma indolora. Es una cosa de sentido común, pero a veces cuando uno no está habituado, pues no sale la nefrostomía, no sale. Pues a veces hay que bien, sin duda, desconectar el anillo, pero a veces podemos tener que cortar el catéter para desenroscar este hilo. Es importante que sepáis que esto se saca de esta manera. ¿Y cómo comprobamos que la nefrostomía no la podemos quitar aún? Pues porque, mira, fijaros, ponemos contraste por esta nefrostomía, ponemos una pielografía antiratrógada y lo que vemos es esta obstrucción aún, este defecto de reflexión correspondiente a la de piedra, que por tanto no podremos retirar la nefrostomía porque aún está haciendo su función. Esto es una prueba fácil y básica. Y luego ya nos encargaremos nosotros de romper la piedra, ya sea por litotricia, por nefrostomía, etc. Eso tampoco creo que sea importante que conozcáis. Un tema clave y también de frecuente comentar en urgencias es la hematuria. La hematuria suele llamar mucha atención porque a la mínima que hay más de 100 hematíes por campo, la orina la hemorroja. Y los pacientes vienen muy asustados. Pensad que la hematuria macroscópica, la causa más frecuente a nivel urológico, es la causa en los hombres prostática. Con tu permiso, Víctor, me gustaría ir comentando los temas que haces cuatro cositas y luego seguimos en otro tema, si no te importa. Por supuesto, sí, sí. Primero agradezco, perdón a todos por haber ido a la tarde, la verdad estaba en el despacho, estoy hecho hueco entre visitas. Agradezco al doctor Gómez y al doctor Parejo haberme incluido con ellos en estos minutos, que son la verdad de recuerdo de nuestra época de residencia. Los dos los he tenido de residentes, por lo que estoy muy orgulloso de los dos, de su formación. Y a los moderadores también, muchas gracias por vuestra presencia y por permitirme participar en esto. ¿Qué voy a decir yo del doctor Víctor? Que lo tengo tanto aprecio y tanto amor, y sobre todo su presentación ya habla de él, que ha preparado el tema muy bien, pero ya habíamos quedado que después de cada tema que hablaría dos cositas de viejo, de experiencia. Solo recordaros dos cosas, si me permitís. No todo paciente que entra de urgencias con la mano en la espalda es un cólico. Y eso es muy frecuente, porque tenemos el triaje a la entrada de urgencia y todo el que entra en dolor de entrada es un cólico hasta que desemuestre lo contrario. Y por lo que es muy importante, todo lo que entra por cólico y después de la presentación que nos ha hecho y que el cuadro del diagnóstico diferencial, yo os voy a decir dos cosas. Cuando son hombres o personas mayores, mejor dicho, más que hombres, personas mayores con dolor, tocar la pancha, porque es muy importante y juega la vida por minutos el señor que tiene aneurisma, a ver si tenemos palpitación. Por eso al doctor lo nombró, aparte la apendicitis que puede esperar, la colesistitis sí, pero un aneurisma que por propia experiencia casi a veces no nos da tiempo, desde que llega urgencia hasta llevarlo hacia la placa simple. Por lo que una mano, cuando la persona es mayor, porque es más frecuente que tenga un aneurisma y se le puede salvar la vida, no solo decir, vale, ya te pido, sino intentar poner la mano encima, nada más llegar, después ya hacéis lo que tengáis que hacer del estudio del cólico. Y si son, digamos, hombres jóvenes, varones, es intentar tocar siempre el escroto. En un hombre mayor le tocamos la pancha, en un chaval joven le tocamos el escroto para descartar la torsión testicular, que son las dos causas que pueden cursar perfectamente como fuera cólico, pero no lo hay. Por lo que intentar no es cólico, ya lo veré, el cólico, de forma inmediata hay que tocar la pancha y el escroto para descartar causas mayores que nos pueden ocasionar los minutos o las horas después, nos pueden cambiar un poco el proyecto de la enfermedad. Tenerlo siempre en cuenta, especialmente los cirujanos, que estáis más tiempo en urgencias que nosotros, es muy importante. El resto de la cirugía, la verdad la he explicado muy bien, en la relación anatómica y la importancia, acordaros la importancia de la radiografía simple, porque muchas veces nos llaman, y la radiografía simple, se pide, se pide, no sé qué, y la radiografía simple para ver el catéter, para ver la nefroestomía, para ver piedra, sigue siendo en nuestra especialidad muy importante, muy barata, fácil de hacer, muy rápida, pero sigue olvidada con muchos servicios de urgencias. Se ha hecho la eco, se ha hecho todo, pero nadie le ha hecho una radiografía simple, que es muy importante, porque hasta el aneurisma lo puedes diagnosticar de una radiografía simple. Y segundo, una anécdota de la hidratación, para que veáis, el doctor Parejo tenía razón, nosotros a veces vamos, que el dolor no está controlado, pues la gran cantidad de líquido se le mete a un cólico. Los romanos ya lo entendían muchísimos antes que nosotros, cuando uno tenía dolor cólico, lo que hacían, lo cogían, lo ponían al sol, ¿qué hacían? Hasta que desaparezca el dolor, deshidrataban, porque al bajar mucho la diuresis, baja la hiperpresión y por lo que tienen menos dolor. Por lo que eso tenéis que tenerlo, conceptos de la hidratación, hay que cambiarlo, que el mínimo líquido necesario durante el dolor, esta frase, beba agua, siempre, siempre, menos de cuando tienen cólico. El otro apunte de la nefrostomía, para nosotros, no dudáis nunca en urgencias, de pedir una nefrostomía, cuando procede a una presión con dolor, obstruido, fiebre, porque para nosotros es el mejor drenaje, muchísimo mejor que el doble J, que puede a veces actuar como obstructivo también. Una nefrostomía, no tengáis miedo, que se puede ir, es muy sana y es el mejor drenaje que hay. Bueno, gracias. Gracias, bueno, pues para no alargarnos mucho de la hematuria, lo más importante, que sepáis cuál es nuestro arsenal como residentes para tratar la hematuria. Tienes que tener esta imagen un poquito en mente cuando veáis que no tenéis un urologo cerca, que son residentes de cirugía, que estáis en un hospital, que no hay urologo y que un paciente está con hematuria. La frase que mi tutor, Naim, me grabó desde el primer día es el coágulo, llamo al coágulo. Es decir, lo que debemos hacer es limpiar esa vejiga y cómo la vamos a limpiar, pues con esta arsenal, muy sencillo. Tener mucho lubricante, jeringas, os aconsejo dos jeringas para hacerlo más ágil, que tengáis un ayudante que os vaya ayudando, una palangana, sin duda, alguien que os vaya vaciando esta palangana y tener preparados líquidos luego para hacer unos lavados continuos y una sonda de tres luces. Luego hablaremos de las sondas, pero os adelanto un apunte de las sondas. Aquí tenéis dos sondas que luego hablaré de ellas, pero es importante estas sondas que tienen esta forma que luego hablaré de cómo se llaman, porque son muy útiles para lavar coágulos. Lo veis porque tienen estos orificios mucho más anchos, tienen una punta más curvada que permite sondajes a veces complejos y tener una hoja de bisturí para ampliar aún más estos orificios de lavado, porque os permitirá lavar mucho mejor una vejiga, que eso es lo que al final hará que el paciente deje de sangrar. En la mayoría, más del 90% de los casos. Es muy importante tener estas sondas a mano o al menos si no las tenéis en el hospital luego os apuntáis la referencia porque pueden ser de mucha utilidad en las guardias. Luego ya nos aprañaremos nosotros de denosticar si esto ha sido un tumor, si hay que operarlo y hacer una resección. Esto ya nos encargaremos, pero eso primero es muy importante lavar muy bien una vejiga para que tenga la mínima probabilidad de coágulos y de sangrado. Puede pasar también que un paciente acabe con un arrao, pero por muchas causas y una de ellas puede ser este sangrado profuso, esos coágulos y que el paciente se bloquee por coágulos y acabe con una retención aguda de orina. La retención aguda de orina que se puede dar a la exploración dista un poquito a veces las causas entre si es un varón o no es una mujer. Afectos prácticos, un varón, la causa más frecuente de retención es la hiperplasia de próstata por excelencia y las mujeres puede ser por un prolapso, por medicación, por una cirugía que a veces la propia raquimestesia les produce una retención, pero básicamente en urgencias lo que más vais a ver es hombres con una hiperplasia de próstata que les produce una retención. Es importante tener en mente este esquema anatómico porque la diferencia anatómica uretral entre un varón y una mujer es evidente, todo el mundo lo sabe, pero es importante fijaros que en el varón tenemos unos tramos muy bien definidos de uretra, una uretra anterior de unos 14 centímetros más o menos de longitud, una uretra posterior donde empieza ahí la próstata, la temida próstata para muchos residentes pensando, va a ser un sondaje difícil porque tiene una próstata muy grande. Bueno, veréis que con estas sondas la magnitud de los sondajes van a ser posibles, pero cuando no podáis tenéis que pensar mentalmente qué está pasando por esa sonda, qué trayecto estáis haciendo y dónde puede estar el problema. A lo mejor es que tiene una estenosis en la fosa navicular, tiene una afimosis que no permite un sondaje. A lo mejor es que ha sido operado de próstata, tiene una esclerosis del cuello vesical y no os permite a la fase final poder sondar. Pues tener este esquema mental os puede ayudar un poco a, si no podéis sondar, transmitirle al urólogo. Mire, pienso que en ese nivel es donde está el problema y a lo mejor el urólogo si ve que lo ha intentado ni lo va a intentar directamente, lo que va a hacer es colocar una cistostomía que luego veremos. Existen diferentes tipos de sondas, tampoco creo que sea muy muy importante que tengáis todas las sondas en mente porque no sois urólogos, pero que conozcáis dos o tres para que os puedan salir silicona para sondajes más prolongados. Y esta escala cromática es también interesante que la conozcáis porque cuando uno no se dedica a esto a lo mejor para un urólogo es muy fácil y muy entendible pero para alguien que nunca lo ha visto pues no, a lo mejor no es la primera vez que lo ve. Y es que disponemos de esta escala cromática internacional donde cada color corresponde a un grosor, a un diámetro de entrada de la sonda vesical. A lo mejor nos interesan sondas más anchas para vaciar mejor coágulos y sondas más finitas en sondajes a veces más complejos o estenosis de ureta. Que sepáis que existe esta escala cromática cada color corresponde a un valor que el valor que usamos es la escala de French o de Cherrier donde un milímetro corresponde a tres French y con esto un poquito que sepáis que existe y que sepáis que cada color es un tipo de diámetro. Dependerá obviamente de para qué queramos esa sonda pues según el sexo si es un varón o si es una mujer las características del paciente usaremos un tipo de sonda o otra. Entrando en esto del tipo de sonda lo que quiero que sepáis en dos o tres pinceladas que sepáis que existen cuando hablamos de Nelaton hablamos de Dufour de Cubolier de Marrión son tipos de punta de sonda cada punta y cada tipo nos servirá para una cosa sentido común si yo tengo un paciente que no le puedo sondar a lo mejor pediré una sonda de este tipo una sonda plana una sonda Nelaton donde tiene la permibilidad de poner una guía introducir una guía dentro de la sonda y esto me puede permitir una categorización selectiva a nivel uretral. Esto es una guía que usamos habitualmente una guía sensor para los otros que ya vimos la sonda Dufour la sonda Tiemann estas sondas en sondajes dificultosos por la tipo de punta y la dureza que tienen nos van a permitir poder sondar a este paciente con mayor facilidad en pacientes que tienen una obstrucción por la uretra prostática cuando alguien tiene un problema que viene en urgencias también que ve el cirujano es que no le pueden sacar la sonda es que esta paciente no se puede quitar la sonda somos cirujanos no vamos a hacer las cosas a lo bruto ya lo sabéis vosotros mejor que yo por tanto no vamos a tirar de una sonda existen técnicas que tenéis que menos que os suenen para tratar de quitar esta sonda lo vamos a hacer de una forma fina hoy en día lo de instilar éter está en desuso totalmente pero cosas sencillas como mediante una ecografía un radiólogo un radiólogo puede pinchar este globo y de este modo puede vaciar la sonda yo en estos casos lo que más aconsejo es intenta inflar el globo lo máximo que puedas con suero muchas veces desincrustas el globo o puedes incluso petar el globo y puedes retirar la sonda pero nunca nunca hacerlo a tensión de lo mismo modo que si sospecháis un paciente politraumático que ha caído y que sospecháis que tenga una fractura de uretra como veis en esta imagen donde hay una fuga de contraste a nivel de la uretra posterior esto es una imagen de cistografía donde inspiramos contraste y este contraste fuga y es capaz de rellenar la végiga aquí sospechamos una fractura de uretra posterior aquí no se debe en ningún modo colocar una sonda sino que lo que tenemos que pensar es un otro tipo de drenaje o igual si pensamos que un paciente tiene una estenosis una estenosis de uretra probablemente por aquí no podemos pasar esta sonda nosotros lo que hacemos para que conozcáis a nivel urológico es abrimos en función de la longitud mediante una uretrotomía interna con una cuchilla por dentro podemos abrir esta estenosis o bien si son estenosis mucho más largas incluso pueden necesitar de injertos de mucosa bucal un poco para que sepáis que hacemos pero este vídeo yo creo que de lo que os he explicado las sondas es lo que quiero que sepáis porque os podéis encontrar en un lugar donde no disponéis de sondas y no disponéis de nada más y un paciente que está con una retención aguda y tenéis que colocar una sonda suprapúbica ¿y cómo se hace la sonda suprapúbica? pues es relativamente sencillo y más como cirujanos que sois capaz de hacer cosas mucho más complejas a nivel suprapúbico unos dos centímetros del pubis haceréis una incisión previamente con instrucción de anestésico local y podéis con un kit que normalmente viene con una aguja larga puncional a este nivel para aspirar si realmente lo que aspiras es orina es muy útil aquí nos sale en el vídeo disponer de un ecógrafo para guiaros mediante un ecógrafo pero si no disponéis y tienen una retención aguda importante se puede hacer así mediante esta aguja de punción lumbar muchas veces podéis colocar una guía que os llevará hasta allí y mediante este tutor que ya viene en el kit de cistostomía seguís mediante una técnica Seldinger hasta perforar la lejiga veréis que al que quitáis el introductor empieza a salir orina de este modo lo que queréis hacer sabéis que estáis dentro y colocáis la sonda a modo de tutor por este introductor infláis el globo y dejáis la sonda dentro puede parecer difícil la primera vez que lo ves porque parece que estás apuñalando a alguien pero cuando lo has hecho dos o tres veces te han tutorizado y eres un cirujano general es una técnica muy sencilla y que realmente es lo que resuelve el dolor y las molestias del paciente otra de las cosas no sé si Naim quieres apuntar alguna cosa antes de que siga Naim no no me oyes no me oyes no me oyes bueno sigo si te oigo si querías apuntar algo antes de que siga que voy a cambiar de tema si pues mira dos cositas primero vamos a hacer muy corto pues nada más lo importante sobre la importancia de lavar el paciente con hematuria que nosotros decimos hematuria vino blanco vino tinto vino rosado para nosotros la hematuria del vino tinto es lo más importante porque un lavado inmediato ahorra muchos lavados posteriores y ahorra quirófano es muy importante sacar los coágulos de la vejiga por todas las técnicas los trucos que ha dado el doctor parejo que es ampliar ampliar la sonda los agujeros de la sonda y colocarla bien si por favor mirar los genitales cuando hay retención de orina porque a veces el problema no es dentro sino en la punta una estenosis de uretra un cistocele no solo ponchar la pancha que tiene el globo sino mirar mirar la causa y segundo que vemos a veces en este problema no se aman porque mira me han cambiado tres veces la sonda y no funciona y es el que el problema no es que se está obstruida la sonda el problema es que el paciente está haciendo espasmos que hay que tenerlo en cuenta después de comprobar esto están haciendo espasmos vesicales porque su vejiga no quiere la sonda y intenta expulsarla pero como la sonda lleva el globo pues va haciendo espasmos y el paciente lo percibe como si sale la orina fuera de la sonda alrededor de la sonda y eso quiere decir que enseguida se interpreta como está obstruida pero no está entonces saberlo diferenciarlo os ayuda muchísimo a la hora de decidir porque entonces no se trata de ponerle sonda de mayor calibre que eso es una digamos un concepto que aún lo veo mucha gente llega es que me lo han cambiado tres veces cada vez más grande me sigue saliendo la orina por fuera pues es que ese es el problema es la sonda el problema es la vejiga por lo que aquí tenemos que plantear con tratamiento anticolonérgico para evitar los problemas y los cambios por un concepto erróneo sobre si la sonda es más grande que le sale menos por fuera ese es un erróneo y por favor dos tubos de lubricante os lo pido si algún día voy a urgencia dos tubos de lubricante en la uretra antes de intentar poner la sonda gracias bueno y cambiando de tema uno de los que probablemente no sé si como residentes de cirugía aún a lo mejor estáis en primero o segundo año y no habéis pensado a lo mejor en preguntas o esto pienso que cuando uno creo que va haciendo la cirugía hablando de residencia y va enfrentándose a patologías que tienen que resolver de urología una de las que más suele temer es cuando han operado esa semana los urologos una cistectomía porque probablemente es lo que uno como cirujano puede temer por las comorbilidades que puede llevar y es que no es menos porque la cistectomía es de las cirugías que mayor morbilidad generan al paciente y que mayor complicaciones pueden tener tanto a los 30 como a los 90 días pero cuando uno ve esta imagen a lo mejor no le asusta tanto cuando un cirujano general o un residente pasa a la planta y ve mira pues parece que solo han hecho tres incisiones y lleva un estoma pues a lo mejor no parece tanto pero es que dentro de ahí hay mucha cirugía y es lo que quiero un poco que sepáis como residentes qué cosas os deben llamar la atención o en qué debéis pensar cuando os enfrentáis a un abdomen agudo después de haberse operado de una cistectomía esta es una cistectomía en una mujer por eso no veis cicatriz porque se ha hecho una derivación intracorpórea y porque la pieza se ha quitado por la vagina en una mujer lo que hacemos es una excéresis de la vejiga del tercio superior del útero del tercio superior de la vagina y del útero entonces es una cirugía muy excéretica con muchas complicaciones una de las cosas que tenéis que fijar en esta imagen estos dos catéteres azules es que los catéteres azules lo que son es una tutorización de un riñón y de otro a nivel internacional lo que usamos para diferenciar un catéter de otro de un riñón de otro es que el izquierdo lo biselamos por eso cuando tengáis que comprobar la permeabilidad de los catéteres si os dicen el izquierdo está obstruido es porque el biselado no parece que pueda ser permeado eso es importante el izquierdo lo biselamos las indicaciones de cistectomía tampoco hay que entrar pero que sepáis una de las publicaciones más famosas que existen en cuanto a comparación de la cirugía como habéis visto una cirugía robótica una cirugía abierta una cirugía laparoscópica es que hoy en día no existen grandes diferencias en cuanto a las complicaciones a los 90 días pero sin embargo las complicaciones más importantes siguen siendo evidentemente las gastrointestinales pensad en el hilo paralítico perfecciones rectales fístulas intestinales fístulas uretero y leales que debéis pensar cuando os enfrentáis a un abdomen agudo de un paciente operado de una cistectomía de derivaciones no solo hay la tipo Bricker que sería esta la que veis una derivación ureteroileal con un estómago cutáneo sino que también existen neovejigas formaciones de vejigas ortotópicas en el mismo sitio original de la tuba vejiga que se genera mediante una asa de intestino más larga esa asa de intestino ¿de dónde la sacamos? pues la sacamos del tercio distal antes de la válvula fecal mantenemos ese tercio distalileal unos 20 centímetros de margen ¿para qué? pues para evitar síndromes de absorción de vitamina B12 que luego le condicionarían problemas pero para que veáis esquemáticamente lo que hacemos los cirujanos los urólogos en estos casos es cogemos una asa de intestino de unos 15 centímetros aproximadamente hacemos una estomosis que ya puede ser manual o mecánica en función de cada centro normalmente término terminal lateral en el sentido cuando hacemos mecánicas como se suelen hacer y muy importante acordarnos de ver cerrar el meso porque muchas veces una de las complicaciones que pueden tener estos pacientes es que se hernian asas intestinales por ese meso que hemos cortado para poder generar nuestra asa ileal por tanto importante cerrar ese meso que nos evite estos problemas luego una de las cosas que hacemos también que suelen asustar bastante a los cirujanos cuando decimos es que pasamos el uretero izquierdo por detrás del meso sigma y eso es una técnica que relativamente la tenemos de por mano pero que tiene sus complicaciones podemos lesionar grandes vasos o podemos hacer lesiones del meso que a veces cueste de arreglar pero sepáis que lo que hacemos es que pasamos el uretero izquierdo detrás del sigma para llevárnoslo a la parte derecha que es donde habitualmente colocamos el estoma y estos ureteres los vamos a abocar al asa de intestino que se pueden abocar de muchas maneras depende de las escuelas de las técnicas se pueden abocar uno en cada lugar los dos juntos tipo Wallace tipo Bricker pero al final esto sepáis que lo que hacemos es una unión uretero y leal y que pasamos por detrás las complicaciones como os decía no son desdeñables tanto a complicaciones precoces como a largo plazo llegan incluso al 60% y las complicaciones que podéis encontrar son esas un fallo de sutura intestinal expresar un paciente que se pone séptico veis un TAC y veis un fallo de sutura intestinal una fuga uretero y leal fuga orina en anastomosis y viene una torsión poco frecuente una torsión del meso que pone en riesgo la habitabilidad de la xylea son cosas que uno debe pensar cuando se enfrenta a esto es muy extenso como para enfocarnos mucho en esto pero es importante que tengáis esas pinceladas en cuanto al escroto agudo muy importante lo decíamos al principio aquí hay una regla fundamental las 6 horas no podéis dejar pasar un dolor escrotal agudo sin diagnosticar o sin hacer un diestro diferencial antes de las 6 horas después de 6 horas porque eso es el compromiso vascular más importante que va a suponer al testículo de tener un testículo prácticamente recuperable a un testículo muerto que al final vais a tener que hacer una arquitectomía que cuando no hay un urólogo cerca tenéis que pedir una ecografía Doppler en esta forma tan sencilla vais a diagnosticar que no hay flujo vais a saber que es una torsión testicular y lo que hay que hacer si no hay un urólogo es operar a este paciente y detorsionar ese testículo importante porque si esperamos más de 6 horas va a perder el testículo existe un diagnóstico de diferencial que hay que hacer evidentemente infecciones torsiones de hidratide pero lo más importante que os lo dirá es la ecografía Doppler una ecografía Doppler nunca os va a ser de más no sé si Naim quieres apuntar algo más antes de queda poquito para acabar no quiero alargarme mucho Naim no no ya he visto que no es que a veces activo activo el micro sabes lo tengo desactivado por ti nada que la verdad la parte quirúrgica yo creo que la parte del breaker es la que más se utiliza es muy importante a vosotros los trojanos que sepáis lo que es y la técnica que hacemos para sepáis dónde está el ureter pero tener en cuidado que hay algunos urologos compañeros que pasan el ureter por encima por lo que sí que hay que intervenir estos pacientes justo debajo de la piel lo que vais a encontrar con el ureter tened en cuenta a la hora de entrar por si tenéis que hacer revisión por cualquier problema sería esto eso es lo más importante de la parte quirúrgica aprender la cirugía urologica está muy bien y todo esto pero esta técnica la tenéis que saber exacto muy bien conocerla muy bien porque es cuando más se llama al cirujano y más que eso consulta al cirujano por lo que si no lo podéis arreglar si no conocéis bien la técnica en cuanto al traumatismo seguro que cuando vosotros cirujanos veis la tele eso vale vale vector si dejo una pregunta si si sigo hay alguna pregunta me decían yo quería comentaros la tele eso os va a dar mucha más noción del politrauma evidentemente no es el tema de hoy pero explicaros que uno de los traumatismos que nosotros urologos cuando estamos de guardia más tememos es el traumatismo renal y especialmente en hospitales donde no disponemos de radiólogo intervencionista por suerte en mi hospital desde ahora disponemos de radiólogo 24 horas pero es de las cosas que más temía porque una de las cosas que puede llevar más problemas es a abordar un traumatismo urológico renal existe una clasificación que va del 1 al 5 a lo que más nos preocupa es la grado 5 es un estallido renal el estallido renal si no tienes un radiólogo intervencionista capaz de embolizar este riñón es criterio de intervención quirúrgica inmediata de hecho lo que determina más la cirugía inmediata es la estabilidad del paciente si yo tengo un paciente estable ebodinámicamente me da margen de hacer pruebas de imagen me da margen de hacerle un TAC de ver exactamente qué tipo de lesión tiene pero incluso si es una lesión grado 3-4 donde hay una afectación de la biobinaria puedo colocar un drenaje un radiólogo intervencionista me puede ayudar y con esto se soluciona la gran mayoría de traumatismos grado 1, 2, 3 pueden resolverse de forma conservadora no hacer nada simplemente un reposo relativo un control con un TAC a las 48 horas y ver la estabilidad pero como cirujanos entender que cuando eres un paciente que está inestable que sospechas un traumatismo renal y hay un estallido un hematoma pulsátil lo que hay que hacer es directamente entrar al quirófano y hacer una exploración renal que la gran mayoría de veces acabará con nefrectomía yo recuerdo una guardia donde me llamaron los cirujanos generales y a veces el cirujano general cuando está en adjunto es mucho más fácil para hacer una nefrectomía que incluso para un adjunto joven porque es capaz de hacer una esplenectomía y está mucho más habituado pero al final que conozcáis que el espacio retroepretarial puede comprometer la vida y esto es un paciente pues con un estallido renal este caso no fue un traumatismo renal esto es un caso de un estallido renal grado 5 en el riñón izquierdo pero que fue lo que llamamos un síndrome de Wunderlich solo que conozcáis que el síndrome de Wunderlich es un hematoma retroepretarial pero de causa espontánea es un paciente que espontáneamente causa un hematoma esto es extremadamente extraño pero existe y este es un paciente joven que vino por un cólico nefrítico lo que hablábamos antes dolor cólico no era una piedra lo que tenía era un hematoma retroepretarial espontáneo que si no se llega a embolizar este paciente corría peligro su vida otro traumatismo que es gracioso de explicar porque a veces da mucha anécdota es el tema de la fractura de pene este fin de semana estuve de guardia y vino un paciente con una fractura de pene y la imagen es muy característica y la clínica es muy típica es un paciente que de repente te cuentan urgencias que ha tenido un estallido una sensación de como una rama cuando se rompe esa sensación del crack y eso va acompañado con una detumescencia inmediata con un pene en berenjena que llamamos y esto internamente se diagnostica una ecografía pero se traduce con un defecto de la capa albuginia que lo que tenemos que hacer es nosotros simplemente lo hacemos unos puntos lo reparamos y evacuamos los coágulos no es una cosa muy aparatosa pero que tienes un margen de hasta tres días como máximo para repararlo no es tan urgente como una torsión pero que sepáis que existe y este es un tema que puedo dedicar pocos segundos pocos minutos por el tema de tiempo pero que probablemente es importante también cuando un cirujano general por la causa que sea por una resección perineal anterior por una simodectomía puede comprometer el ureter puede seccionar el ureter también existe una clasificación pero lo importante no es la clasificación sino a qué nivel y cuánto ureter cortamos sepáis que contra más arriba más complejo va a ser contra más abajo existen técnicas que pueden incluso hacer una ureter uretomía volver a juntar este ureter con unos puntos simples o bien técnicas que requieran de un colgajo de un colgajo tipo boari que es este de aquí que veis donde lo que vamos a hacer es abrir la vejiga para hacer mayor amplitud de menos distancia entre el ureter y la vejiga pero de aquí si me tuve que dar con un concepto como cirujano general es técnica para juntar un ureter y es que no tenga tensión esta anastomosis que sea lo más estanca posible y sobre todo que espatulemos los bordes si no tenéis uno logo al lado la técnica tiene alta tasa de fallar si no espatuláis bien los bordes y no aviváis estos bordes que pueden estar seccionados una buena espatulación y una anastomosis con suturas reabsorbibles os va a ayudar mucho en estos casos sobre todo suturas reabsorbibles avivar los bordes y espatular con esto creo que tenéis mucho ganado cuando os encontráis con una típica sección poco a distancia cortita donde a veces podéis llegar a juntar y el mismo concepto si por ejemplo por alguna incidencia perforáis vejiga o se rompe la vejiga fácil cogéis una sutura bicril con sutura reabsorbible hacéis una idealmente una sutura de la capa mucosa y por encima del detrusor pero con unos puntos simples 3-4 puntos puede ser suficiente la vejiga es muy agradecida es fácil de suturar y normalmente cierra por primera intención hay otras causas urgentes que podéis encontrar como cirujanos como el peironí la fractura que he dicho el priapismo probablemente no creo que sea importante entrar en ellos pero que sepáis que existen y que podríamos profundizar aquí durante horas pero de las cosas que más os pueden sacar de un apuro es saber que existe lo que es la paracimosis y cómo resolverla la paracimosis no deja de ser un linfedema que se genera por ausencia de retracción del prepucio se crea todo este líquido que no permite la retracción esto que causa dolor y contra más tiempo esperéis más difícil va a ser consejo no hagáis pasarlo mal al paciente hacéis un bloqueo del pene con linocaína metibacaína en la base de osa del pene si no disponéis drólogo lo podéis hacer vosotros mismos aquí en el dorso del pene y con los dedos pulgares intentáis presionar con fuerza y sin miedo porque no tendrá dolor este glandio hacia adentro un truco de viejos también que hablan es usar suero glucosado suero glucosado ayuda por proceso osmótico a disminuir ese edema y ser mucho más sencillo luego la retracción del prepucio del glande acabando que sepáis que existen que son las prótesis de pene que existen puede haber un paciente que te diga es que tiene una prótesis de pene bueno pues una prótesis de pene es un componente que se pone dentro del pene que hay diferentes tipos de tres componentes dos componentes pero que no deja de ser un pene dentro del propio pene hay que darle mucho más vueltas es como quedaría un reservorio interno si es de dos componentes una bomba y unos cilindros y también existe lo mismo pero para la incontinencia un esfínter artificial y yo no me quería extender mucho más porque creo que es más lucrativo que se hagan preguntas y cuestiones de estas como conclusiones la ecografía os puede salvar de muchos apuros en urgencias si disponéis de ella en una torsión de testículo y sobre todo también en el diagnóstico diferencial de un cólico necrítico que la urología al final hay que pensarla como una especie de grifería pero grifería fina cuando tengáis un cólico nada de agua estáis aumentando la presión cerrar el grifo utilizar a INES dejad de darle líquidos y que en las hematurias lo que decíamos el coágulo llama al coágulo si tú no limpias bien una vejiga generarás más coágulos más hematura y al final esto es una bola de nieve que acaba generando una avalancha y sin más pues agradeceros vuestra atención muchísimas gracias y espero haber sido de ayuda y que salgan muchas preguntas para ayudar muchas gracias Naim ¿quieres añadir alguna cosa de los últimos temas que ha tratado Víctor? Felicidades Víctor excelente como siempre la verdad me ha gustado mucho es muy difícil hablar de la toda la necesidad de la urología en medio minuto en 30 minutos en este caso pero pero la he hecho muy bien la verdad solo recalcar dos cosas que las dos veces que he tenido que ir como perito al juzgado es por la torsión testicular y las dos veces era porque ha estado mucho tiempo en ser visitado y en hacer la ecografía que eran más de 6 horas por lo que he dicho un dolor testicular es muy importante verlo enseguida y descartarlo con ecografía una de las preguntas que me ha hecho el juez que por qué no le hemos hecho ecografía Doppler por ejemplo en aquel momento no se disponían urgencias pero el juez mismo me ha preguntado que por qué el hospital no disponía de ecografía Doppler por lo que lo tenéis que tener lo que ha dicho Víctor un ecógrafo en urgencias es importante para la vestiga ver si tiene globo o no o síndrome final pero también pensar en hacerle ecografía al paciente del dolor del escroto es muy importante y el traumatismo de pene dos cosas la hematoma si está limitado al pene puede ser solo de las arterias superficiales que dorsales del pene por lo que aquí no solo con vendaje tenemos suficiente y si veis la vergena bonita que ha tenido Víctor este fin de semana esto ya es también tiene tiempo tienen que ir directo a urgencias se tienen que operar también antes de las seis horas yo les doy habitualmente uno o dos días como máximo para poder repararles si no los pene de impotencia después por fibrosis es mayor también es por error de diagnóstico de urgencias y dejo una pregunta a los cirujanos que si vosotros en vuestros centros quien hace la parte intestinal del bríker yo sé nosotros en nuestro centro lo hacemos nosotros los urólogos pero yo sé que hay algún hospital que se han puesto de acuerdo que los urólogos sacan la vejiga y después los cirujanos hacen la parte del intestino por lo que como trabajo de grupo si lo veis eso es mejor factible o que opináis de esto y gracias bueno yo quería antes que continuar con la pregunta de Naim agradecerte Víctor y felicitarte porque has resumido en esta media hora creo todo o casi todo lo que debería saber salir sabiendo un residente de cuando va a rotar con urología esto cuando acaben los residentes que se revisen el vídeo y repasarán todo antes de la evaluación que usarán los tutores de urología y lo tendrán aprobado y en las guardias cuando tengan que luchar con los problemas de la uro pues mira aquí nos has dado muchos tips y hasta nos has revelado códigos privados de los urólogos esto del catéter biselado del breaker es el izquierdo no sé si te lo perdonará creo que ningún cirujano lo sabía yo me acabo de enterar muchas gracias Víctor sobre lo del trabajo en equipo yo en los hospitales por donde he pasado el trabajo del intestino lo hacen los urólogos sí que también sé de algunos otros hospitales donde la parte intestinal lo hacen los cirujanos y no no lo veo mal estamos en una época de trabajo multidisciplinar y hay muchas cosas que se pueden hacer en equipo y creo que van mejor el que lo sepa hacer mejor que lo haga yo creo que va por ahí es por donde va nuestra sociedad médica y no médica también no sé en tu hospital Pepe como trabajáis yo creo que lo has expresado muy bien a nosotros es igual nosotros tenemos un buen servicio de urología y la parte intestinal la hacen ellos por supuesto hay muy buena colaboración y si ellos necesitan cualquier cosa y tal siempre nos llaman o incluso hay enfermos que antes de operarlos pues nos dicen estar preparados por si nos hace falta pero en principio la idea es que ellos lo hacen y lo hacen muy bien Genial Estefanía Alex queréis empezar con las preguntas que tenéis Vale sí bueno primeramente agradecer a Víctor por la presentación que ha sido bastante grandiosa excelente que como residente nos aclara a veces muchas dudas que tenemos durante la guardia y sobre todo yo creo que es muy importante en los hospitales en los que el residente de cirugía general que no suele estar acompañado de un urólogo de un residente de urología o un adjunto de urología nos ayudaría para salir en muchos casos de consultas pues bueno empezaremos por los temas y bueno iremos viendo de acuerdo al orden que empezaste si que hubieron algunas preguntas y bueno lo primero cuando la primera pregunta que tengo es que hicieron en cuanto a la litiasis renal y al glucólico nefrítico cuál es cuál es la dosis que se puede administrar y qué tipo de contraste en los pacientes en los que quieren hacer una comprobación radiológica de la de la permeabilidad de la nefrostomía la dosis de contraste nosotros cuando usamos el contraste normalmente es para para objetivar cuando vamos a tratar esta piedra cuando tenemos una retroscopia por ejemplo para ver la permeabilidad de la vía urinaria la dosis en sí la usamos la indispensable la que sea necesaria pero lo que hacemos es diluir el contraste o a veces ya viene una preparación de contraste diluido donde nosotros lo que podemos usar es la cantidad que necesitemos habitualmente la menos necesaria pero con la dosis ya preparada de contraste no tenemos limitación en ese sentido si necesitamos más contraste pondremos más contraste pero no no miramos una dosis en concreto no creo que eso yo no sé si refiere al volumen del contraste que hay que poner por la nefrostomía no sé si si eso son sepáis que la piel verrenal es pequeña y tenemos que ir con dosis de 2 milímetros o 3 mililitros de contraste es que yo creo que era esta la pregunta intentar hacer la misma es imposible para no romper lo que es la cápsula pero en caso de tener en caso de tener la creatinina elevada en enfermos con insuficiencia renal ¿hay algún problema en infundir ese contraste? no porque como lo que nosotros incluso pacientes que tienen alergia a contraste yodado es relativamente seguro usar el contraste yodado dentro de la propia vía urinaria cuando usamos presiones muy muy controladas y a poco a presión exacto cuando los pacientes tienen alergia al contraste yodado y usamos contrastes en la vía urinaria no en la vía digamos sanguínea y se puede usar con seguridad vale tengo otra pregunta en cuanto al mismo tema que realizan ¿cuál es el porcentaje de litiasis de litiasis ureteral o renal que se puede valorar con una radiografía de abdomen simple y si este porcentaje justifica o no la irradiación abdominal del paciente y si es necesario que este sea la primera prueba de imagen a realizarse o se recomienda otra antes muy buena pregunta gracias por la pregunta importante la radiografía es básica en un servicio de urgencias básico si tuviéramos que centrarnos en el gol estándar si tuviera que usar la mejor sin duda el TAC simple sin contraste el TAC simple es sin contraste para el estudio de las litiasis tanto del tamaño como la localización sin duda es la mejor pero es buena la pregunta de la radiografía porque la radiografía no todas las litiasis se ven es decir la radiografía es útil pero existen litiasis que llamamos radiopacas y la segunda más frecuente después de las de oxalato cálcico son las de ácido úrico y las de ácido úrico tienen la peculiaridad de que son radiotransparentes y no las vamos a ver en una radiografía simple con lo cual la radiografía simple puede ser limitada en el estudio de las litiasis de ácido úrico por eso decía que la mejor prueba es el taxinto por eso entender que puedes sospechar un cólico nefrítico y que en la radiografía no veas ninguna imagen radiopaca porque estás ante unas imágenes de litiasis de ácido úrico Estefanía nos quieres hacer alguna pregunta quería añadir la mayoría de las preguntas que vemos en el chat son preguntas acerca del sondaje vesical nos preguntan en una de ellas qué tamaño se recomienda habitualmente y en caso de sondaje difícil qué tamaño cuántos números disminuir si es necesario ir paso a paso probando distintas sondas o una pregunta una pregunta antes de pasar a eso un poco como vosotros los urólogos que estáis aquí yo creo que la realidad nuestra la de nuestro entorno es que el sondaje la inmensa mayoría de la vez lo hace enfermería vosotros pensáis que como formación los cirujanos generales deberíamos aprender a sondar yo pienso que como formación toda formación es buena es decir yo creo que un cirujano general debe saber sondar porque le puede sacar de muchos apuros pero no creo que sea imprescindible en su plan formativo ni mucho menos pero es una herramienta más que te puede sacar de un apuro saber sondar y a veces pensar en qué está pasando dentro de la uretra cuando estás sondando porque eso te puede ayudar la pregunta que decía esta familia de qué sonda pues depende depende de lo que sospeches tú tienes un paciente que sabes que le han hecho unas uretrotomías internas es decir que tiene unas estenosis de uretra probablemente intentarás la sonda más finita o incluso una guía a partir de la cual poder sondar o incluso sondajes asistidos por cistoscopia todo dependerá de cada caso no hay un número que te pudiera decir este es el que tienes que usar va a depender de cada caso y de cada situación yo quisiera añadir a lo que comentaba Pepe que yo creo que sí que deberíamos tener formación específica en sondaje los cirujanos porque como bien dices la gran mayoría el 90-95% las sondan las coloca a enfermería y del otro 5% la primera llamada en la mayoría de los hospitales es al cirujano general sobre todo si es en horario que es de la guardia en la tarde o por la noche y con 3, 4, 5 conceptos que nos ha dado Víctor le puedes solucionar un problema a un paciente que tienes en ese momento yo creo que sí que es importante la formación en todo esto que se ha comentado un apunte que quiero decir que no he contado por falta de tiempo hay sondas que son pequeñitas de 8 frames de 12 frames que lo que te permiten no tienen globo es una cosa que no tienen uno que pensar una frase que también que me han dicho durante mi formación es a sonda puesta a sonda que dejas es decir si colocas una sonda que hay sondas que no tienen sondas Nelaton que no tienen globo acabo de pasar una sonda pero no tengo como fijarla no tengo globo no pasa nada si te ha costado mucho el sondaje deja la sonda puesta y la puedes fijar con un punto en el glande a modo de fijación que puede ser algo muy macabro parece ser cuando uno lo piensa pero que el paciente te lo agradece enormemente si lo que tienes es un arrao o no puede orinar entonces es un recurso más que sepáis que se puede hacer no pasa nada solo una una punto por la sonda yo sí que creo que el cirujano debe aprender yo los procedentes de cirugía que pasan por urología uno de los marcadores digamos de evaluación es si ha aprendido o no a poner una sonda después porque yo sí que evalúo esto durante su rotación por lo menos lo que ha dicho Víctor saber poner una sonda es la verdad te puede sacar de muchos problemas y lo que decimos lo que ha dicho Víctor el que se mete no se saca la sonda el que hemos podido meterla es la sonda que tenemos que intentar conservarla hasta que haya aurólogo que puede solucionar el problema no hay números estándar pero por ejemplo que a veces os llaman para poner una sonda por control operatorio que se va a operar tiempo largo en el quirófano habitualmente le aconsejamos de 14 chargers de silicona siempre no utilizáis otro tipo que no sea silicona porque se lo agradece la uretra 14 es el mínimo con globo que existen en los hospitales porque los más pequeños ya son infantiles o no tienen globo aunque por por la gracia nuestra que ahora han salido mucho al mercado con globo pequeñitas intentar hablar con los hospitales para poder tenerlos también nos ayudarán vale yo tengo otra pregunta que está en el chat un paciente una guardia de 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 cirugía paciente que viene con Rao de los antecedentes del paciente ya tiene estenosis uretral que está pendiente una intervención quirúrgica para para corregir esto y viene con Rao intentamos o sea que hacemos primero intentamos sondar y si intentamos sondar con qué tamaño de sonda o para no tratar de hacer falsas vías o más daño y no tenemos la disponibilidad de llamar un urológo pasamos directamente a una sonda supracúbica o como cuál sería la actuar en este caso yo en ese caso si el paciente está pendiente ya está orientado y es claramente un paciente que ya es para operar probablemente no lo intentaría sondar probablemente pero sí que lo que aconsejaría como concepto es pruébalo con mucho cariño y mucho lubricante y con la sonda más pequeña de menor frames que dispongas si ves que con cariño mucho lubricante tienes que forzar y no pasa no te compliques el paciente lo que quiere es que le quites el dolor y lo que más le molesta es tener un globo vesical trata de desobstruirlo pues una sonda suprapúbica le va a solucionar muchísimo y va a estar más confortable a la espera de la cirugía ahora que has hablado de la sonda de sistostomía ¿qué cosas debemos tener en cuenta o puntos debemos tener en cuenta antes de hacer una sistostomía cuando deberíamos tener mucho cuidado o incluso plantearnos no hacerla y buscar otra solución sin duda claro dispones de pocas soluciones cuando no puedes hacerla la estás indicando porque no puedes ir por la vía natural que sería la vía oretral entonces alternativas a esta pocas de hecho no te sabía decir una alternativa pero contraindicaciones sí que te puede decir o situaciones que tienes que ir con mucho cuidado o que incluso necesites de que un ecografista un radiólogo te ayude y es que cuando tienes un paciente con cirugías abdominales previas donde tienes muchas cicatrices paciente irradiado paciente sobre todo con muchas cirugías abdominales puedes tener el problema de encontrarte con una asa intestinal y hacer una perforación intestinal suerte tenéis de que sois cirujanos y sabéis resolverlo pero es de las cosas que hay que ir con cuidado por eso decía de intentar siempre hacerlo con la máxima precaución que él tenga la vejiga lo más llena posible os va a ayudar aquí no tenéis prisa es decir si el paciente tiene una rau moderada no podéis sondar y aún no tiene la vejiga llena tranquilos esperados a que tenga la vejiga más llena pues será mucho más fácil hacerlo y la ecografía os puede ayudar y la aguja de punción también porque lo que estáis aspirando veis que es orina y es mucho más sencillo saber que vais por el buen camino sí gracias y si estoy en la guardia viene el paciente con un asiportador ya de manera crónica de una sistostomía que se le ha salido te lo envían de la residencia y no tienes sonda de sistostomía son las 11 de la noche muy buena pregunta cada vez queda esa pregunta porque es la típica situación donde nos encontramos y dice la enfermera uy llama al urólogo y yo pienso pero si lleva tiene un trayecto fistuloso ya hecho de psicoputáneo entonces lo que hay que hacer está ahí y el agujero está ahí ponle lubricante y con cualquier sonda que tenga globo o cualquier sonda que tenga globo intenta la más finita porque no sea más fácil pero un 14 tendría un 16 tendría colocas la sonda con mucho lubricante y el trayecto está hecho es un trayecto fistuloso al final conecta la piel con la vejiga y luego habría que meter algo de contraste para comprobarlo normalmente como vas a ver que te va a salir orina lo vas a ver no te hace falta y si tienes alguna duda llamas al ecografista oiga puede comprobar que el globo está en vejiga y lo que haces es llenar agua en la sonda se llena el globo se llena la vejiga y comproba que el globo está dentro de la vejiga una de las preguntas que han surgido en el chat que también quería comentar por si no da tiempo creo que es útil para los residentes es ¿cuándo quitar la sonda? o si el paciente viene con Rao y le he puesto la sonda ¿cuándo se la quito? porque le doy algo es una pregunta que incluso a nosotros nos cuesta a veces de dar respuesta porque no existe una respuesta definitiva ni correcta es decir un paciente que te viene por Rao lo que primero que haces es colocar sonda ¿y la sonda hasta cuándo las abejas? pues normalmente lo que haces es independientemente que hay que completar el estudio el por qué ha hecho esa Rao pero lo que haces es un intento de retirada a los 10 días 15 días y sueles dar un tratamiento que ayude a mejorar el éxito de que orine de forma espontánea y eso lo más usado es la tamsulosina la tamsulosina es un alfa bloqueante que se utiliza una dosis de 0,4 milígramos que se da una vez al día por la noche porque puede dar un poquito de mareo ser un alfa bloqueante y eso lo que hace es relajar la fibra lisa del cuello vesical de manera que favorece como normalmente la causa de la Rao normalmente es a nivel de la obstrucción de la uretra prostática en esos casos mejora si es una astenosis de uretra por mucho alfa bloqueante crees no va a ser útil pero como lo más frecuente es eso pues es eso pruebas un intento si no puedes máximo dos intentos normalmente si no lo tienes que hacer es estudiar bien ese caso y a lo mejor requiere una cirugía desobstructiva una recorrección de la astenosis etcétera vale pasando a otro tema y bueno pasando a la Raos hay preguntas también sobre hematuria primero la pregunta ¿con qué tipo con qué suero se hace? ¿con suero normal o suero frío? bueno considerando que está sangrando uno y otra que yo te la haría yo es algunas veces llegan pacientes con hematuria franca que necesitan un sondaje ya lo dijiste en la presentación una sonda que tenga suficiente diámetro para ser lavados y que pueda desoscribirse pero no todos los pacientes se les puede colocar una sonda de ese tamaño y muchas veces terminamos colocando sondas de 16 14 frames que no son de 3 vías claro en estos casos claro hacemos los lavados y no podemos dejar la irrigación continua que muchas veces se deja con la de 3 vías que se haría en estos casos también muy bien buena pregunta también el suero suero fisiológico suero a temperatura ambiente no le pongas suero frío porque le vas a producir seguramente una reacción vagal ni suero muy caliente suero a temperatura ambiente y en cuanto a la pregunta de la sonda si no puedes colocar una sonda suficientemente calibre lo que te diría es intenta lavar con la sonda que mejor tengas que haga los agujeros mayores intenta lavar sus coágulos y si la hematuria persiste lo que hay que hacer es que un urólogo haga una revisión endoscópica y lave esos coágulos o paren la hematuria de la etología que sea si tenéis dudas y no tenéis urólogo al lado de la sonda del 14 que habéis utilizado para hacer los lavados aunque podéis colocar una del 14 con globo uno de los trucos que hacemos es poner una piema pequeña al lado y se utiliza para entrada de agua como transformamos digamos la sonda una sonda de tres días porque una vez puesta la del 14 lo que sea la sonda es fácil pasar al lado de una anhelatona aunque sea del 8 pequeñita para utilizarla como entrada de lavado y entonces así hacéis un circuito de lavado vesical continuo con sondas pequeñitas las dos Víctor una pregunta perdón Estefanía sigue sigue no 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 di Carlos un paciente que consulta urgencias por hematuria es igual a sondaje vesical no tiene por qué eso también es una pregunta muy buena al final lo que le diría es valora el estado hemodinámico del paciente en primer lugar hazlo analítica porque muchas veces dicen tiene hematuria y qué hemoglobina tiene no lo sé hombre pues tenemos que saber si esta hematuria es animizante no es una cosa importante y luego le diría insístele en beber agua si esta orina clara lo que hay que hacer es un estudio ambulatorio con una ecografía y enviarla al urólogo pero no tiene por qué sondarse un paciente porque muchas veces vienen porque por la mañana se han levantado ya han orinado sangre pero las micciones posteriores ya no han orinado sangre entonces no es no es imperativo tener que sondar a un paciente por el hecho de haber hecho una hematuria y en esos pacientes hay que sacarles un sedimento hay que pedirles un cultivo no hay que pedirles nada lo del sedimento soy poco proactivo en sedimentos en estos casos de hematuria porque probablemente no te van a dar ningún tipo de información te dirán más de 100 hematíes por campo bueno ya lo sé por eso ha venido porque sangra lo que hay que hacer es un estudio de hematuria y el principal estudio es una ecografía vesical y renal y enviarlo al urólogo para que complete el estudio de hematuria ¿y el cultivo se lo haría? sí no está de más porque a lo mejor la causa es una infección de orina pero el sedimento no me va a sacar de mucho apuro hablamos de hematurias monosintomáticas hematurias que vienen por un sagrado monosintomático ¿en qué momento Víctor sería adecuado llamar al urólogo si vemos que tenemos una hematuria que no termina de aclarar con lavado? en un paciente que está con una hematuria anemizante un paciente que puede estar incluso inestable hipotenso en esos casos es indispensable o menos conveniente que el urólogo lo valore porque si con los lavados no para puede tratarse incluso de pacientes que han estado con tratamientos con radioterapia previa de la zona pélvica y esos producen una cistitis rádica a veces muy llamativa muy importante donde el sangrado es difícil de controlar y requiere que hagan un abordaje endoscópico y lo resuelva el paciente inestable y con una hematuria anemizante ¿y en caso de una hematuria en un paciente de posoperatorio reciente de RTU o resección de próstata nos llaman por hematuria? También muy buena pregunta Carlos muy buena pregunta porque son cosas que me olvidan de contar y esta la agradezco mucho porque es un truco que todo residente de cirugía o de urología tiene que conocer sentido común también y depósitos y cañerías tienes un paciente que imagínate como en nuestra imagen de la anatomía que le ha resecado la próstata la próstata fijaros donde está arriba al final del trayecto uretral cercano al cuello vesical ahí tienes una cicatriz húmeda porque no puedes dar puntos los globos ahí no podemos dar puntos es una cicatriz húmeda y que empieza a sangrar porque la cara ha saltado porque el paciente pues no ha coagulado bien un truco muy sencillo es coloca una sonda seguramente no te va a costar está operado con uno un calibre de 26 cherriers colocas una sonda y hinchas el globo hinchas el globo sin miedo un globo normalmente cuando os fijáis en la sonda saldrá el globo sobre el puedes hinchar 15 o 20 no le deis mucha importancia a eso puedes hinchar el globo hasta 60 o 80 de suelo fisiológico y no va a petar hinchas el globo a 60 y hacéis tracción de esta manera lo que estáis haciendo es favorecer la coagulación con mecanismo de depresión que al final es como suelen ceder los sangrados y esta maniobra tan sencilla os puede sacar de muchos apuros cuando el problema es un sangrado de la zona prostática si sangra de la vejiga esto no va a parar pero si sangra de la próstata con esta maniobra traccionando os ahorraréis pues muchos problemas y un sangrado controlado evitar retirarme profilaxis antitrombótica si está con heparina profiláctica probablemente no va a ayudar mucho pero si es un paciente con sintrón topidogrel eso sí que probablemente va a favorecer mucho más el sangrado de hecho en Tauri hicimos un estudio valorando el riesgo de sangrado en pacientes después de RTUs y aquellos que tenían anticoagulantes como tomaban anticoagulantes previamente el aumento de riesgo del sangrado era cercano al 12 12 veces más de riesgo de sangrado y de reintervención en estos pacientes en tener en cuenta pacientes que están anticoagulados pero la parina profiláctica no creo que le cambie mucho la actitud Cambiando un poco de tema nos preguntan también por el chat acerca de las torsiones testiculares entonces en el caso de tu realizar detorsión manual ¿es necesario fijar ese testículo y qué porcentaje de testículos se vuelven a retorsionar? ¿Quieres contestar Naima esta pregunta? Sí, sí lo que pasa es que estoy con el móvil no he podido conectarme mi ordenador y tengo los dos ahí bueno mira nosotros toda torsión testicular de urgencias preferimos operarlo y hacemos una urquidopexia en este caso de los dos testículos y no solo eso sino hacemos una biopsia porque se ha visto que torsiones después de un tiempo hay anticuerpos entre digamos ante espermátide y esto le puede afectar la fertilidad en el futuro por lo que es cuestión legal hacer biopsia de los dos testículos si lo habéis distorsionado el problema bien eso citarlo a consultas porque nosotros depende del paciente de la situación y todo le fijaremos un día para hacerle urquidopexia porque ahora la verdad que la frecuencia de torsión post de torsión no me la hace de memoria pero no el paciente que ha tenido torsiones testicular es muy frecuente que vuelva a torsionar otra vez por problemas del cremaster ese tiene un problema del cremaster y por lo que es muy importante fijarle el testículo a nivel técnico como cirujanos os diría una pincelada muy básica probablemente pero como no estáis habituados a este tipo de anatomía quiero que sepáis el testículo tiene una capa que se llama la capa vaginal entre otras pero normalmente las torsiones testículas son intravaginales de esta capa por eso es muy importante que cuando imaginas que estás solo y no tienes urólogo y tienes que retorsionarlo porque si no va a perder el testículo cuando abráis el escroto hay un momento en que veis una capa blanquecina que recubre el testículo y uno tiene la tendencia de decir vale pues ya está le doy la vuelta al cordón pero no vais a poder os va a costar o parecerá que lo habéis hecho pero no lo habéis hecho tenéis que acabar de abrir esa capa y ver realmente el escroto realmente el testículo y es en ahí cuando has abierto la vaginal donde vas a dar las vueltas del cordón que sean necesarias es muy importante pensar en eso que hay una capa vaginal porque la torsión está dentro de esa capa y una pregunta más dentro de ese mismo tema y claro como dijo Naim es importante para un escroto agudo dolor descartar siempre que no haya una torsión con una ecografía ¿qué pasa si no tenemos ecografía? ¿cómo actuamos? ante la duda opérale ese sería mi consejo y lo que normalmente solemos abogar en reuniones de este tipo si tú tienes una duda estás solo y no tienes centro opérale probablemente con la exploración lo verás claramente es una orientación del testículo un testículo doloroso un paciente con mucho dolor náuseas vómitos si tienes dudas opérale porque realmente la morbilidad de la operación es mínima y el beneficio es muy alto ¿y la detorsión en qué momento entonces la considero la detorsión manual? la detorsión manual te diría que nunca 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 no aconsejamos detorsión o intentar detorsión manual es mejor si estás solo en un urologo que lo intentes siempre siempre es mejor para el paciente la exploración es brutal siempre mejor que no maniobras de detorsión siguiendo un poco con ahora enfocándonos un poco en la parte quirúrgica que nos has comentado ya para empezar a cerrar la sesión que tenemos que ir acabando nos comentan en el caso de una reparación del ureter que nos has explicado que hay que espatular los bordes y tal si es necesario dejar un catéter doble J que no lo has mencionado exacto no lo he mencionado para no hacer lo más largo pero sí es decir criterios decíamos espatular bordes avivar bordes cerrar con estructura absorbible sobre todo para evitar formación de litiasis y imprescindible también un drenaje un tutor que ya puede ser un drenaje interno y óptimamente un drenaje tanto interno que sea un doble J un catéter un IJ un catéter y un drenaje externo para prevenir al máximo lo que sería la fuga de esa anastomosis ¿cómo la prevenimos? pues con un tutor interno y óptimamente un tutor externo porque si hay la mínima fuga esa fuga se recoge por el drenaje y con esto muchas veces de forma conservadora puedes acabar de cerrar la anastomosis aunque pueda afugar un poquito oye y una cosa en un momento delante de la cirugía en la clásica duda si has lesionado algo de la pared pero no sale claramente orina y tal ¿hay algún sistema alguna forma de impundir líquido por algún sitio azul de metileno verde indercianil no sé alguna cosa que puedas aclarar si realmente tienes fuga o le has dado algún picotazo ahí segurete para saber si lo tienes que reparar o llamar al urolólogo si es en el momento de la cirugía es en el momento intraoperatorio así que puedes usar azul de metileno por ejemplo si es una minifuga con cuidadito porque si pones mucho te va a embabar todo el campo y probablemente no vas a ver de dónde fuga o incluso azul de metileno ¿cómo lo intrauretralmente o en el ASA por ejemplo en el ASA tú sospechas aprietas un poquito dentro del ASA misma ASA pero normalmente lo que hacemos es con betadine también incluso instalamos betadine dentro del ASA y vemos si fuga esa anastomosis uretero y leal eso es una de las formas que se puede hacer no pero me refería a un recto un recto tienes la duda que le has dado con el eléctrico con la energía ¿hay alguna forma de saber intraoperatoriamente si este uretero tiene algún defecto le hemos producido algún defecto? una de las cosas que se podría hacer es un abordaje endorológico un urólogo que estuviera disponible por el centro o vosotros mismos pero si llamas lo que se me ocurriría a mí si me llaman es un abordaje endoscópico entrar vía endoscópica por la vejiga y hacer una pielografía ascendente y una placa una placa simple con esto vería si fuga si hay contraste que está fugando y se va de la vía urinaria eso es lo que a mí se me ocurriría no sé si Nahín tienes otra idea bueno nosotros antes se podía dar endocarmino azul de metileno pero ya entra venosa y entonces se ve si hay fuga o no de las cuales lo pasa intraoperatoriamente es la mejor forma de saber si hay fuga o no también otra de las cosas que también hay mucho debate en esto es cómo prevenir esto hay muchas veces que los cirujanos nos piden cateterizar los uréteres cuando tienen que hacer una resección intestinal o una simodectomía porque les ayuda a tenerlos presentes realmente hay muchos estudios al respecto y ninguno de ellos al menos hasta donde yo sé han mostrado que eso ayude en el sentido cómputo general de los casos el porcentaje que esto aporte una menor lesión de los uréteres pero es una de las cosas que se podría hacer ante una cirugía que prevés compleja pues te autorizar los uréteres previamente por el urolólogo y te puede ayudar si tienes un caso de estos pues ya tienes el cateter puesto y te puede salvar de eso y si vamos bajando y la lesión es en la vejiga y hemos podido repararlas en la cúpula vesical hemos dado unos puntos ¿cuánto tiempo hay que mantener la sonda vesical? y antes de quitar la sonda vesical ¿hay que hacerle una cistografía o no es necesario? también aquí te diría depende del grado de lesión que hayas hecho evidentemente y de si es un varón o una mujer normalmente las mujeres la vejiga aunque puede ser más friable tiende a reparar mucho más rápido en general a términos generales lo que esperamos es en torno a 10 días si tienes un especial interés y una ansia en saber si le puedes quitar la sonda ya o te queda cualquier duda no está de más hacer una cistografía si sobre todo yo te diría si es una lesión extensa ha sido compleja piensas que no has podido cerrar del todo bien hay mucho defecto no está de más una cistografía te dejará mucho más tranquilo a las 10 días 15 días sería suficiente pero si no normalmente a los 10 días puedes quitar la sonda sin ningún tipo de cistografía normalmente no la solemos pedir oye por insistir para que quede un poco sobre todo claro para todos la reparación de ese defecto vesical generalmente con sutura reabsorbible y si se puede en dos planos en dos planos si se puede en dos planos pero también te diré que a veces cuando toca reparar una vejiga y estamos intraoperatoriamente laparoscópicamente no sé Nahín tu opinión pero yo creo que haciendo unos puntos simples cogiendo buen detrusor suele cerrar bien también pero bueno si lo que llamamos nosotros sutura de consulero que es coger toda la pared y ese se te soluciona el problema lo que has dicho tú antes la vejiga es muy agradecida con que acerquemos bien las paredes y a cierra ¿y tiene sentido hacer una comprobación a través de la sonda vesical de hincharla para ver si eso te cuba o no? desde luego desde luego sí, sí de la misma forma que cuando por ejemplo tenemos la mala suerte de la intervención que contaba antes una procedencia muy radical lesionamos el recto nosotros es de las cosas que más tememos aunque el porcentaje es muy bajo cerca del 1% de los casos pero yo he visto cuando venís a reparar ese recto que enchufláis pos aire o lo que sea en el recto para ver que la sutura haya sido estanca ¿no? pues de la misma forma lo podemos ver en la vejiga al final sí igual parecido vale bueno siguiendo en el tema de cirugía los pacientes los cuales van a ser sometidos a una cirugía neurológica y que tengan antecedente de patología prostática que toma medicación o que está pendiente alguna actuación en este caso y que y que ha sido o que va a ser sometido a una a una intervención quirúrgica ¿cuándo cuando retirar la sonda? si se debe haber iniciado previamente de la antes de la de la intervención es la medicación antiprostática y al momento de sacarse si está recomendado o ya no está recomendado hacer pinzamiento de la de la sonda vesical ¿Quieres responder Naim? no responde responde Héctor pero un clásico de cirugía un clásico de la cirugía siempre pinzarle la sonda vesical a ver que tal y en este caso la retiramos nosotros llamamos el destete el destete me revisé me revisé este tema precisamente para la presentación y no hay ninguna evidencia de de que pintar la sonda sea mejor que no hacerlo hay que hacer el intento ¿no? y así es como hay que hacerlo retirar la sonda si es un paciente prostático evidentemente o un paciente que ha tenido antecedentes de retención aguda de orina por la patología que sea tendrá mucho más riesgo después de la intervención donde han hecho habitualmente una anestesia raquidia o especialmente hasta que no deambula el paciente yo no le quitaría la sonda porque si un paciente no deambula la probabilidad que orine es muy baja por misiones entonces le diría primero que deambule que el paciente reinicie su medicación y quitarle la sonda que no orina pues habrá que volver a poner la sonda 10-15 días y volverlo a intentar y si es un paciente que tiene cuestiones de repetición a lo mejor hay que plantearse que el urólogo le estudie para ver si requiere de una intervención quirúrgica y en un paciente no prostático o una mujer pues operado de una cirugía digestiva nuestra ¿cuándo habría que quitarle la sonda vesical? ¿Una mujer? ¿Qué? ¿Perdón? Una mujer o un paciente no prostático que nosotros lo hemos operado de una cirugía abdominal que ha ido todo bien dos horas dos horas de cirugía hora y media de cirugía cuando le quitamos la sonda Lo que dicen las guías es lo antes posible lo antes posible en el sentido de que contra menos sonda menos riesgo de infección nosocomial que va a tener este paciente de infección urinaria lo antes que puedas es decir si este paciente ya empieza a deambular la pierna se desmueve y puede caminar pues en menos en 24 horas podrías quitar esa sonda Yo digo siempre la vejiga va con las piernas que así que si camina al levantarle al día siguiente que hoy día los levantamos todos al día siguiente cuando es el primer paso sacarle la sonda ya es decir que no hay estudios descritos si es mejor a los dos días o a las tres pero retirar la sonda cuando el señor o la señora de ampule es muy recomendado Si de hecho ahora mismo tenemos un multicéntrico perdón Estefanía que justo de esto quería comentar ahora mismo hablando de cuando retirarla hay un multicéntrico de que estamos retirando la sonda que organiza el Dr. Serra y vosotros colaboráis sobre si retirar la sonda en el posoperatorio inmediato o al día siguiente esto en cirugía de colon sobre todo cuando tengamos resultados veremos si incluso antes del día siguiente también se puede retirar la sonda sin complicaciones para los pacientes No, nada yo quería preguntar en el caso de que tú intentes retirar esa sonda vesical y el paciente hace una retención aguda y tiene que volver a ser sondado ¿cuándo decides volver a intentar la retirada de la sonda? Yo siempre les digo si has probado una vez y no has podido como mínimo espérate los semanas también depende de cada caso y de los antecedentes que tenga ese paciente a lo mejor ha sido un momento puntual y depende de la edad de los antecedentes las comabilidades pero habitualmente yo sabré si cuando me quite la sonda voy a orinar le digo es que no lo sé de hecho te engañaría si te dijera entonces intento que la mayor probabilidad de éxito sea en un tiempo más razonable no intentarlo al día siguiente porque a lo mejor le va a costar igual y eso va a frustrarle más si no iba a medicación tenerle su medicación la transulosina que os contaba y un poco un tiempo de espera relativo Es peor poner y sacar poner y sacar que no dejar la sonda unos días sepáis que el mejor antiinflamatorio es la misma sonda por lo que no tengáis miedo si ha hecho la resistencia una sonda una semana o dos y después se retira con toda seguridad Y ya que estamos hablando de retirar y poner en pacientes de este tipo la profilaxia antibiótica ¿cuándo antes de poner y cuándo retirar y qué profilaxia antibiótica si es que hay que dar En cuanto a las indicaciones de profilaxis en urología son bastante claras en el sentido de que un paciente debe administrarse profilaxis entenderse profilaxis como prevención de la infección en una intervención quirúrgica donde puede haber riesgo de lesión del urotelio una resección una biopsia prostática una uretroscopia pero sin embargo no hay ningún estudio de si las guías lo avalan que recomienden usar una dosis profilaxica por ejemplo un paciente que le vas a hacer un sondaje inicial o un paciente que le vas a hacer un estudio por cistoscopia flexible para un control de un tumor vesical o por ejemplo un paciente que le vas a hacer un estudio urodinámico que también requiere de un sondaje o un paciente que le vas a hacer una litotricio en estas situaciones donde ponemos una sonda vesical no hay ningún estudio que avale que hay que hacer profilaxis la verdad es que a la práctica clínica lo tendemos a hacer la gran mayoría de nosotros un poco por el miedo de la manipulación puede haber de hacer infección o hoy he tenido un caso que le ha pasado pero en cómputo general no hay evidencia que demuestre que deba hacerse profilaxis en esos casos en cistoscopios flexibles en ordinámias o en litotricio no sé no estoy totalmente de acuerdo por ejemplo en un recambio de un sondaje ese sí que sería un caso un paciente que viene porque lleva la sonda tres meses y requiere de un recambio entonces sí porque esa sonda ya va a estar colonizada colonizada y con esa ese biofilm que se genera en la propia sonda vesical a los dos tres días entonces ese paciente está colonizado el recambio sí que requiere profilaxis ¿y qué antibiótico? cepalosporina es de tercera generación habitualmente usamos cefixima 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 cefixona bueno si os queda alguna última pregunta para cerrar Estefanía Alex Pepe yo tengo una pregunta aquí de Carla Galvez de Igualada que pregunta ¿recomendáis utilizar la guía Terumo para un sondaje difícil? es una guía útil es una guía muy útil igual que la guía sensor la guía Terumo es una de ellas que su peculiaridad por el tipo de punta que tiene es útil y es una herramienta más que yo sin duda la aconsejo en casos de sondaje difícil o sea que es una muy buena herramienta vale ¿no? Estefanía sí me gustaría hacerle una pregunta a Nahín comentabas antes un poco la evaluación que le dais a los rotantes de cirugía general cuando pasan por el servicio de urología yo todavía no he tenido la suerte de pasar pero sí que me gustaría un poco que nos contases qué valoráis vosotros en qué consideras que es imprescindible que un residente de cirugía aprenda en el servicio de urología Gracias por la pregunta ya has visto los que rotan con nosotros están en buena formación ya tienes a Víctor y a y a y a y a un cerujano que me ha hecho mucha gracia Carlos volver a contactar con él mira lo que valoro yo primero les hago una reunión y les explico es muy importante el manejo de la sonda conocer el breaker conocer el lavado vesical es lo que yo les digo que como un residente de cirugía debe hacer no les pido más que esto conocer la cirugía urológica sobre todo el abdominal por lo que hemos comentado del breaker por lo que cuando intervenís más y todo esto conocer el lavado porque si al final sois la la primera cadena en urgencia después de la enfermera y todo no hacer lavado porque os llamarán a cualquier hora si lo tienes muy claro lo tienes que saber y sobre todo conocer cuando hay que colocar una sonda que globo que momento de la hematuria lo que hemos comentado Carlos lo ha comentado y todo esto es muy importante yo ahora lo que hago en la evaluación digo lo que tiene que saber y luego he cambiado ya no cojo ya sabéis que habrá la evaluación electrónica no la relleno y la envío a su tutor de cirugía ni a docencia le hago si siento nos sentamos los dos y luego pueden saber si nos están oyendo los últimos residentes le digo a ver conocer las sondas el color rojo qué número es le voy preguntando sobre la evaluación sobre lo que hemos dicho de los chariés el sondaje el color rojo qué es el blanco qué número es y todo esto cuando tienes que poner la sonda cómo haces el lavado y explícame un brinqueer en un papel dónde puede fallar la sutura y estas cosas pero lo hago con él y le voy diciendo eso lo has aprendido bien ay no no lo sé pues mira pon la puntuación a ti pues venga lo pone él 6, 7 yo no te voy a tú vas a evaluar a ti mismo además te va a servir para que tú sepas lo que has aprendido y lo que no y la verdad es evalúo estas tres cosas lo que te he dicho y además lo que ha comentado Víctor es más importante para residentes de cirugía no es problema saber hacer RTU ni es una no tenéis que saberlo ni otras cosas así pero pero sí que saber hacer lavado saber valorar una cirugía de fimosis saber valorar una torsión saber saber valorarlo operarlo ya ya le toca a otro pero cuando rotáis tenéis que insistir sobre esto muchas gracias bueno por mi parte daros más gracias a todos a Carlos sobre todo por habernos permitido participar y nada que ha sido un placer esta rotación que como R1 que todavía no ha rotado en neurología creo que me va a aportar mucho para mi rotación bienvenida si quieres rotar en Tauly bienvenida muchas gracias irás de alumna avanzada con los conocimientos por delante bueno con la excelente presentación de Víctor también vamos ya más con ventaja yo también quería agradecer por permitirnos aquí ser parte de esta sesión que creo que es importante para la formación de los residentes de cirugía general y bueno y que también yo creo que es importante sobre todo en los residentes de hospitales de los que no hay un urologo de guardia nos viene bien este tipo de sesiones este tipo de conocimientos que muchas veces igual si no hemos rotado por urología o incluso habiendo rotado por urología a veces desconocemos así que muchas gracias y felicitar a Víctor por la excelente presentación agradecer para felicitaros es increíble porque ha sido un verdadero éxito de gente asistiendo de forma permanente el número de preguntas e incluso e incluso lo digo ya como chascarrillo un espectador o espectadora no lo sabemos anónimo nos deja dicho aquí es estrictamente necesario ser atractivo para poder aspirar a ser urologo y dice excelente charla o sea que habéis triunfado en todos los aspectos de atractivo seguro le feren a Víctor no a mí no se me hubiese ocurrido estar hablando tanto rato sobre urología con cirujanos y creo que tendrá que haber una segunda parte gracias Víctor gracias Nayib Estefanía Alex Pepe por estar hoy ha sido un placer me lo he pasado muy bien muchísimas gracias a todos por vuestra participación a los que estáis al otro lado de la pantalla por vuestras preguntas y por haber estado con nosotros gracias a todos nos vemos gracias muchas gracias hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.